Eso le mejora su porciento de envasado. Le tira la línea de cañonazo a Lechfield, viene otra. La está anotando Cedeño. Y el juego 12 por 0. Empuja su primera carrera del campeonato de Omillán. Y aquí vamos a ver unos cuantos cambios. Leandro Alarcón es lo que se va. Leandro Alarcón va a correr.